Música Ejecutivos de la empresa Extranatu realizó la entrega de 100 kits de alimentos dirigidos a las personas vulnerables de esta parroquia productiva del Cantón Esmeraldas. La entrega se produce por medio del gobierno municipal, a través de la Dirección de Gestión Ambiental de la institución. Se dejó establecido que para la entrega de las raciones alimenticias se coordinó con el personal del Área de Salud de la Comunidad de Majua. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.